Hola sexys, este es el outfit del día con estos pantalones de terciopelo negro. Me encanta porque tienen aquí el detalle que dice love, pero así como en lentejuelas, como son del mismo color no se distinguen así como mucho, tiene que ser así como de más cerquitas. Esta blusa me gusta porque es calientita, tenía frillito, entonces con esta blusa pues me siento calientita, pero está sexy porque aquí tiene así como un escote, pero bueno, tiene lentejuelas como con un tulle, me encanta el tulle. Vean como tiene aquí, y es una blusa así que va como al cuerpo, y esto es lo que les digo de estos pantalones, como un detalle muy así. Muy, muy discreto, con botas. No me puse nada de joyería, yo me quería poner un collar, pero la verdad que tengo frío, ya ven que la joyería es muy fría, y me duele la garganta y me duele la cabeza, entonces no me siento así como para ponerme cosas heladas y que me den más frío, entonces por eso quise este outfit. Para mí los outfits, no sé, es como una terapia, me gusta arreglarme y decir, este es el outfit del domingo, de este día. Les cuento que me puse de pinturas, en el diario me pongo un maquillaje más ligerito, y por ejemplo, hoy que grabo el video me pongo uno más fuerte, me puse de Sephora, me puse lo que es el líquido, el polvo, y una cajita que ya les voy a enseñar al terminar el video, de todas las pinturas que vienen ahí, todo lo usé, lo que es en los labios, me lo puse porque quería usar solamente lo que venía en esa cajita, que es como un look completo, pero lo que no me gustó es que me lo puse y es solamente brillo, entonces como que mejor me quise poner un color y bueno, aparte ya traía el brillo de Sephora, me puse el consentido de Rimmel London, que es el 01 de la línea Kate Moss, que me encanta como huele, como pinta, y así que me lo puse combinado con esa cajita de Sephora. El perfume me puse el de Rapture de Victoria's Secret, es un look sencillo, es como un look así pues presentable porque me siento arreglada con esta ropa. En la mañana tenía mis pijamas calientitas, me bañé, me puse otras pijamas, pero dije no, 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 tengo que arreglarme para el video, aunque me duela la garganta, porque ven que es tan molesto sentir así que te duela la garganta, te siento así como que, como sin fuerzas, pero bueno, yo me arreglé de esta forma para este video, yo te mando un besito, gracias por verme y nos vemos en un siguiente video. Bye sexys!